Vamos, yo voy al cine, vale, yo voy al cine, digo, no voy al cine, cuánto me gasto, yo voy al cine, cuántos perdonan los martines, dejo, 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 dejo. Tiene equipos de caracas, 4 euros, vamos a suponer que costa las 5 euros que cuesta más, pero bueno, voy yo con mi pareja, uff, 10 euros, 20, 20, ¿por qué? Porque ahí, ¿por qué? Para él me gasto, ya está, claro, te voy a sacar a todos los martines, no, el carros es caracas, caracas es caracas, caracas es caracas, ¿por qué? Porque habrá que quitarla, ¿eh? Yo, mi pareja y la niña, 15, yo, mi pareja, la niña y la amiga de la niña, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. Pues esto se llama una función, no sé si lo habéis visto alguna vez. Sí. Al número de entrada se nos la llama x, y ahora se calcula y, y esto será el representante, igual a 5 por x. Lo veo, ¿no? Sí. Y yo, si van 3 personas, cuánto pasa, 5 por 6 por 3, ¿qué es usted? Si van 0 personas, 5 por 0, 0. Si van 2 personas, 5 por 2, 10. ¿Vale? ¿De qué es usted? Entonces tú puedes hacer esa función, y la que te salga de ahí, se va a recalcular, ¿vale? Yo voy a hacer un par de ellas. A ver, y luego vamos a hacer la gráfica, que la gráfica es muy fácil, porque es. El 0, 0 es este. 1, 1, 5. Es. 2, 10 es este. Y la sola gráfica es el sol. Entonces tú sabes que la gráfica es que cuanto más este va, más paga. ¿Qué es lo que? Me va a pagar menos. Me va a pagar menos, no más este para menos. Pero lo siento.